Amigo, gran partida, va a ser esta. Ferrari viene afuera, no ha ganado absolutamente nada. El monstruo viene haciendo cosas horripilantes. Está el Yogi afuera de Cuba. Y el otro amigo, ¿cómo se llama? Me dijo. Napoli. Napoli. Napoli de Cuba, dos grosos. Está el Coco afuera que se nos fue horriblemente. Y el Ferrari, no es nada. Preocupate por el caballo de la muerte, que es lo único que te va. El caballo de la muerte. Preocupate, vos preocupate. En un momento me gané también. Mirá. Mirá, el monstruo cambió los planes ahora. El servicio no le daba ni el tiempo para poder recuperarse ni hasta la nueva. Mirá. Yo le iba a comprarse un tirador y daba siempre. Siempre lo mismo, monstruo, ¿no? El caballo de la muerte. El caballo de la muerte. Ferrari, te lo dijimos. Ferrari, no le importa un pomelo, ese caballo. ¿Y usted te va a sacar una vieja? ¡Muerte! Te va a cargar, te va a tener que poner... No, 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 no. Eso no va a andar, ¿sabés? ¿Cuál es la intermedia, Ferrari? ¿Cuál es la intermedia? Esa, esa. Esa es la intermedia. ¿Deseñar a la casilla? Monstruo, mucho no gustar eso, ¿eh? No gustar. No gustar, ¿eh? No gustar. No gustar para nada eso. Hay una sola, y bueno, hay una sola y es bastante horrible, ¿no? Mirá, quemando el monstruo ahora. Volver a casa. Y acá lo tenés, Ferrari, ¿eh? Ferrari jugando como un hombre. Sigue arrimando a esquinos. Ayupe, o Nardi, en la volada. Una partida fue esta, Charles, ¿eh? Sí, interesante. Gran partida fue esta. Mejor de tiempo Ferrari, increíblemente. Muerte. Bueno, ahora sí, Ferrari, ¿eh? Bien jugado, señor. Te van a meter un caballo ahora, Monstruo. El último, los caballos, ¿no? ¿Es uno, no? Sí. No te voy a decir que no. No quiso. No, no. No, no. No mirá, te lo bajaron. ¿Cómo querías que lo metieran? Y caballo arriba, ¿cómo ibas a estar? Estabas clavado, señor. Ah, estabas clavado. Y bueno, entonces la meto. Entonces la meto. La meto a informar. Sin hackear ahora. Se acomodó el Monstruo ahora. Oh, qué oscura jugada. Todo para atrás. No me gustó eso. A mí tampoco. A nadie le gustó eso. Bueno, Monstruo. Vamos, maestro. ¿Quién quiere que juegue? ¿Y tenés que jugar algo? En E7 podía defender. Mirá, lográs deslaces. Célere frase, más clavado que a Cristo. Mirá, volver de apuro, ¿no? Resistiendo Ferrari ahora. Como un bicho. Tírate a lo Ferrari, que es lo tuyo. Salí de la clavada. Ahí va. Salí de la clavada. Salí de la clavada. Reciclate. Bien jugado, Ferrari. Vamos a ver con la clavada. Bien jugado, Ferrari. El tipo es un titán, ¿eh? No sirve para nada eso. Comé. 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 Lo tuyo. Comé, seguí comiendo. Ah, no podés. Sí, comé, sí, comé. Andá, te, andá, te. Comé. No, ahí no. No, no. No le gusta nada. No, eso no gustar. No le gusta nada. Mirá, mirá, mirá. Muerte. Matar, urgente. Se acaba, amigos. Esto se termina, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Dale mi Jackester. Ahí va. Lo tuyo es el Jackester. Mirá, sacó el rey al ruedo. Mirá, mirá, mirá. La gran pirateada, amigos. La gran pirateada. Mirá, lo piratearon al monstruo. Se los va pirateado en este caso. Con un bien Ferrari. Una gran pirateada. Ah, viejo.